¡Dispará! ¡Recargá, Seirita! ¡Recargá con el botón! ¡Recargá! ¡Quítá! ¡Dispará! ¡No recargués tanto! Tenés cinco disparos seguidos. ¡Dispará, Seiri! ¡Eso es recargar! ¡Dispará! ¡Dale, dispará! ¡Dale! ¡Mata al fantasma! ¡No! ¡Ahí no! ¡El otro botón! ¡El otro! ¡Este será! ¡Ese! ¡Eso! ¡Eso! ¡Acá! ¡Mata al fantasma! ¡Acá en el techo! ¡Matálo! ¡Apenta! ¿A la mesa? ¡Mesa! ¡Recargá, Seirita! ¡El botón! ¡Eso! ¡Matálo! 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 ¡Deja de comer golesinas y matálo! ¡Ay! ¡Lo mataste! ¡Con la pistola, no con la mano! ¡Con la pistola, cocina! ¡Con la pistola, no con la mano! ¡Esto es tu cara! ¡Está tu cara! ¡Argay! ¡Descargás! ¡Descargás, Seirita, con el botón! ¡Descargás! ¡Ahora sí! ¡Dale, dispará! ¡Dispará! ¡Dispará! ¡Bien! ¡Viva el fuego! ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Lo disparaste? Sí. ¿Lo mataste todos? Sí. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Seiris! ¡Bravo!